¡Papá! ¡Échame el pinche de cara! ¡Te voy a callar el pinche hocico, güey! ¡Suey no de carri a la verga! ¡Ya me voy a montar otra vez! ¡Pásame a tu mamá! ¡Pásame a tu mamá, cabrón! ¡Eh, pa' la raza que juegue LOL! ¡Él nunca ha visto jugar LOL! ¡Es puro pedo, eh! ¡Yo soy malísimo de esta madre! ¡No se van a ofender los oleros extremos! ¡Yo los respeto! ¡Los diamantes, los challengers y los bronzes challengers! ¡No se preocupen! ¡A la verga, a la verga! ¡Mi casa no la venga a hacer de pedo, compa! ¡Mmm! ¡Ve, tú diles que eres pro, güey! ¡Por qué eres humilde, güey! ¡No mames! ¡No los quiero mandar encadenados al cuartito donde está el pinche... el fanático religioso, güey! ¡Ahí lo tengo encadenado al pobre vaca todavía! ¡Ya le diste a comer, o sea, no! ¡No, hombre, qué verga! ¡Para estar dando su cucharada de agua! ¡Que lo alimente Dios, güey! ¡Yo le tiro agua! ¡Ahí lo conviertes en vino, puto! ¡Y ojalá te llueva pan ahorita, verga! ¡Con el techo! Espero que no esté aquí ese huevo ¡No te quieren, güey! ¡Sí, güey, güey! ¡Me voy a ir al infierno, güey! ¡Ey, a la verga! ¡Vamos a ir a Valhalla, carnal! ¡Ah, güey! ¡Yo con el pinche Thor acá mamándole las bolas! ¡Pinche! ¡Pinche Odín! ¡Eres acá mi brother, güey! ¡Yo siempre acá! ¡Y en el pinche... ¡Sacas a Ragnar Loth, bro! ¡Más! ¡Yo lo conocí! ¡Ese va a tus compras! ¡Ese, güey, es amigo, güey! ¡Mira! ¡Era, güey! ¡No te creo que lo hayas conocido, güey! Así, güey, lo saludaste. Le tocaste su mano con la que mató un chingo de cabrón. ¡Todo, güey! ¡Todo, güey! ¡Hasta me mojó, güey! ¡Literalmente me mojó, güey! ¡Toma, güey! ¡Oye, si nos cambiamos de línea, güey! Así aplicando acá la Super Pro... No, no, no. Veremos pros. Voy a confiar en mi Thresh, güey. Tú no confías en ese pendejo. Mira, ¿no? Me voy a gastar el heal para que veas que tanto confío en ti, güey. Va, va, va. Más, carnal. Para que veas que... No deberías de confiar en mí, carnal, la neta, eh. ¡Por qué te gastaste el heal, pendejo! ¡No mames! ¡Ahí viene, güey! Vale, lo voy a negatear en corto, ¿eh? ¿Listo? Dale. Una, dos, tres. ¿Tienes que flashear? Ahí está, güey. Fueso, fueso. Easy. Vale, ¿quieres entrar? Dale, 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 dale. ¡Selte, güey! ¡Flash! ¡Oh, le fallé! ¡No te creo, güey! ¡Lámpara! ¡Lámpara! ¡Lámpara, pendejo! Ahí está, perdón, perdón. ¡No, me morí! ¡Uh! ¡Hay heal, perra! ¡No es como bros de la verga! ¡Viene la gorda! ¿Es papá? Era un pinche heal controlado el mío, güey. Yo sabía cuándo usarlo, güey. Vamos. ¡Let's go! ¿Pil infinito? ¡Sí, güey! Eh, ¿Pil infinito? Ese pinche gorila. Lo que le diga a esta. ¡Sí, güey! ¡También! ¡Esta, también! Lo que sea. ¡No, no! ¡Fil infinito! ¡Vete a feel infinito! Y luego, después de ahí te va... ¿Huracán? ¿Está ti? Ok. ¡No, Ari! ¡No! ¡Ya la, güey! ¡Si la puedes, quitea! ¡Yo confío! El NAR no está con nosotros, güey. ¡Ya, ya! ¡Dale, dale, dale, güey! ¡La cagó! ¡Dale! ¿Por qué no le das? ¡No te cules! ¡Vámonos a la verga, güey! ¡La pinche lámpara! ¡No, güey! ¡Estás loco, güey! ¡No! ¡Me equivoqué, güey! ¡Carnal! ¡Era la W, güey! ¡Sorry! ¡Ahí está! ¡Ya usé la E! ¿Eh? ¿Y qué es lo que pasa cuando usé la E? ¡La cago, me los aviento! ¡Sí, carnales! ¡Ahí les va el negro, dice! ¡Ja, ja! ¡A la verga! ¡Oh, en nada a la verga! ¡Vale, de! ¡Uh! ¡Eso lo he quitado! ¡No, no, no, no! ¡Verga! ¡No, para, güey! ¡No, para, no! ¡No, no, no! ¡Me dejaron petrificado, güey! ¡Ahí, bien cabrón! ¡Ah, verga, güey! ¡Bien, ya está con últimos, güey! ¿Qué es esto? ¡Bernal! ¡Nuestro trash! ¡El dejo el trash! ¡La verga! ¡La verga con el Draven! ¿Ves? Yo te dije, güey, que tenían un Draven ni que se iba a hacer un pedo no me quisiste escuchar ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No es la Alconalca! ¡Si no se pierde la partida! ¡Ay! ¡En este es mamando! ¡Escita! Yo voy a ser la primera intentando entrar, güey ¡Mándame tú! ¡Wey! ¡Qué estás comiendo, güey! ¡A ver, divina! ¡A ver, güey! ¡Mástica! ¡A ver, güey! ¡A ver, güey! ¡Mástica! Güey, sí, como... como galletas, duritas pero también como papas, güey pero estás a dieta entonces tiene que ser algo que no tenga sal No, son Doritos, güey ¡Estás tragando Doritos! ¡Estás a dieta, perro! ¡Pendejos! ¡Se me atujaron mucho! ¡No mames, puto morro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Deja tú, güey! Como los Doritos son salados ¡Ja, ja, ja, ja! Tengo una bolsa de barritas, güey para... ¡Ja, ja, 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 ja! Mediar los salados con los dulces ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh, me mato, güey! Yo acá pensando, güey acá fue insaludable no, no sé eran unos... chicharrones no son, güey deben de ser no sé unas tostadas de nopal, güey con algo, no sé ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A huevo! Los Doritos son de nopal ¿Te hubieras te hubieras te hubieras te hubieras te hubieras compro una Coca-Cola ¡Mmm! Pero es que ya me la tomé, güey ¡Ja, ja, ja! Pero sí traía una Coca-Cola ¿Ven a tomar este Coca, güey? Sí, güey ¿Qué está pasando, güey? No, pues es... ¿Me le antojo que...? Sí, de esos pinches momentos gordos que en algún momento dices ¡Ah, güey, estaría bueno! Y pasó, pasó, güey Este me dice que pida machín pero a la verga cuando se le antoja algo me acuerdo que ya No, mamá por tu culpa lo que me metí ayer, güey ¿Por qué por mi culpa? Porque por tu mamada de lo pinche sushi japonés coreano, güey Los wontons un arroz completito y una pinche orden de rollos, güey ¿De verdad que no estaba bueno, güey? Ah, no, sí no me arrepiento ni a madrón No, y ahorita ¿Sabes qué? Voy a pedir tacos a la verga voy a dormir parado Ah, le digo a mi vieja de una vez Dale, Virgo Y yo, este fui a comprar gorditas, güey para irnos de una vez Ajá El vato estaba abierto y se compró una pinche hamburguesa y está puñeto Ah, ma Güey El al que se compró una hamburguesa bueno, no una hamburguesa eran dos lechugas y un pedazo de carne No, pues estaba buena, güey pero pues la pinche hamburguesa era, era nice, pues Y yo me empiezo a comer las gorditas y un brendélico ¿Quieres? No Y yo voy a traer unos buenos y charrón ¿Quieres? No Y yo, bueno, seguro ¡Dame pues, perro! No es cierto No, no, no Ay, pero habías dejado No, mames Habías dejado un cuartito de gordita te pasaste de verga, güey O sea el vato me dice ¿Quieres? Y ten un pedacito así de un centímetro por un centímetro Güey, ahora es mentiroso No, mames Era la mitad de la gordita, perro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.